Hola, hola, muchas gracias amigos, los saluda Carlos Córdoba y rápidamente nos vamos con el mundo del deporte, pero esta vez va a ser algo especial porque nos encontramos afuera del estadio del Columbus Crew y es el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque el equipo de casa, el equipo del Columbus Crew ya ha sido considerado campeón de la temporada regular, ganando la Copa Supports Shield, cuando ya llevamos 28 jornadas completas, cuando solo faltan ya solo dos jornadas. Bien, y el récord del Columbus Crew son 54 puntos, realmente ha sido algo impresionante, donde ya nadie lo puede alcanzar, y su récord son 16 ganados, 6 empates y 6 derrotas, pero no ha sido la única copa que ha ganado en este año, ya es la segunda copa, ya que la primera copa se la ganó al equipo de Toronto, ganando la Copa Trillium Cup, cuando este torneo realmente son de tres partidos que se enfrentan durante la temporada regular, y en la jornada número 1 el Columbus Crew venció dos goles a cero al equipo de Toronto, en la jornada número 8 el equipo del Crew fue de visita a Toronto y empataron a cero goles, en la jornada número 25 también el Crew fue de visita a Toronto y bueno, empataron a un gol. Así es que bueno, ya son dos copas las que lleva el equipo del Columbus Crew ganadas en este año, falta la más importante que es la de la MLS. Columbus Crew ya está dentro de los playoffs y hay que ver si llega a esta final esperada, que va a ser allá en Carson, California. Así es que con esta gran temporada que ha tenido el equipo del Columbus Crew, viene el reconocimiento para el siguiente año, ¿por qué? Porque el equipo del Columbus Crew afianza un lugar dentro de la Copa de la Conca Champions, directo en la fase de grupos, así es que podemos tener la visita de equipos mexicanos, equipos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, no sabemos contra quién nos pueda tocar, pero el siguiente año de que vamos a tener Conca Champions dentro de la fase de grupos, ya está ahí el equipo, así es que buen reconocimiento para el equipo del Columbus Crew para el próximo año. Bien amigos, ahora nos encontramos dentro del estadio, donde se vive, donde se siente la pasión del fútbol, nos encontramos del lado norte, donde también las dos barras se ubican de este lado, la de los hooligans como tanto la turbina amarilla, donde gritan y viven cada pasión aquí cuando se viene el partido, cuando el Columbus Crew recibe a alguien. Esta vez vamos a hablar de los goles y hablando de goles nos vamos con el argentino Guillermo Barros Esqueloto, ya que se ha estado luchando por ser el jugador del año, por ser el jugador más valioso, pero también tiene un competidor muy fuerte y es el norteamericano Landon Donovan. Vámonos a ver un poco de las estadísticas, porque el Guille tiene 25 partidos jugados, lleva 7 goles y 18 asistencias, así rompiendo el récord de asistencias, desde 99 para acá, este tiempo, donde se han manejado de diferente forma las asistencias, así Guillermo ha roto el récord y se consagra con el máximo de pases para gol, con las asistencias con 18 tantos. Y bien, el norteamericano Landon Donovan lleva 23 partidos jugados, lleva 19 goles y lleva 9 asistencias. Entre estos dos jugadores está la disputa para ver quién es el jugador más valioso. ¿Quién será? No lo sabemos, solo faltan dos temporadas. Mientras tanto, los voy a dejar con estas imágenes del estadio, que realmente lo están preparando, ya que el 26 de octubre, si viene el último partido de la temporada regular frente al DC United, este próximo domingo 26 de octubre a las 5 de la tarde, yo creo que se espera un lleno impresionante. Así es que véanlo y aprovechenlo, vean cómo está, porque ese día va a estar a reventar el estadio. Mientras tanto, es todo de mi parte, yo los dejo. Me despido desde el estadio de Columbus Crew para Notiazteca 48. Los saluda Carlos Córdoba. ¡Suscríbete al canal!